Mucha alegría para nosotros, porque cuando hace, mejor dicho, a fines del año pasado pusimos en marcha el punto de edificar San Carlos Centro en este ámbito, que hoy nos convoca a todos, sabíamos que es el resultado de lo que podíamos llegar a obtener o que ustedes podían obtener de esa actividad. Y este momento que compartimos nos llena de satisfacción porque fueron muchas las gestiones que tuvimos que hacer para poder lograr la instalación del punto de edificar San Carlos Centro aquí en este ámbito, con un potencial muy importante, con una posibilidad de generar capacitación, de generar formación, en muchos casos hasta puede servir para una salida laboral, en otros casos ayuda a aliviar la economía familiar y estar en este ámbito en el cual los vecinos nos convocamos para mostrar hechos. Y sobre todo en estos momentos en los cuales estamos tan bombardeados por las redes sociales, por los medios de comunicación, con tantas palabras, con tantas situaciones que por así nos dejan un poco descolocados. Siempre decimos nosotros que las palabras van y vienen, las palabras después se las lleva el viento, pero lo que hay que mostrar son hechos. Y hoy estamos aquí en este ámbito mostrando hechos. Decir que tenemos la enorme satisfacción de que alrededor de mil sancarlinos todas las semanas pasan por los diferentes ámbitos de formación, de capacitación, de divertimiento, como son el centro cultural, como es el ámbito del campo universitario, del punto digital, del jardín botánico. Y eso genera una interacción muy importante. Nosotros estamos satisfechos porque creemos que con esto también estamos cumpliendo una misión muy importante como gobierno de la ciudad. Porque podemos mostrar que no solamente hacemos obras, que gracias a Dios son muchas, incursionamos en todas las actividades de la comunidad, más allá que no sean exactamente nuestro ámbito, como es la educación, construyendo edificios, como es la seguridad, trabajando hoy por hoy en el ámbito de la comisaría, tratando de reacondicionarla, trabajando en salud como las obras que estamos llevando adelante en el Hospital Suchón y gestionando para que tengamos respuestas, por ejemplo, el gobierno provincial en la repavimentación de la ruta, en tantos ámbitos en los cuales no podemos desenvolver. Pero esta cercanía que permite hoy mostrar hechos realizados y concretados por ustedes y que tienen que servir, y en esto sí queremos pedirle a ustedes que sean voceros de la posibilidad de formación y de capacitación que se brinda en este ámbito como en los otros, para que otros sancarlinos y sancarlinas puedan arrimarse y acercarse. Es bueno mostrar esto y sobre todo es importante que ustedes muestren los logros, porque en realidad todos sabemos que la vida, el trabajo, la política en algunos casos nos brindan la posibilidad de hacer cosas. A veces en el tiempo que nos toca las podemos aprovechar, a veces las dejamos pasar de largo y tal vez porque cuando nosotros podemos mostrar nuestros propios logros, ustedes pueden mostrar los logros de ustedes, cuando uno puede mostrar los logros propios no tiene necesidad de criticar los logros ajenos y creo que eso también nos tiene que satisfacer. Para nosotros es importante, pero más que nada ustedes se sientan importantes de todo esto y sean elementos que difundan esta actividad. Son innumerables los cursos que se pueden aprovechar aquí en este ámbito. Tenemos que hacerlo. Hoy hay más de 120 certificados que tenemos que entregar. Creo que eso muestra que esta semillita que plantamos hace un tiempo atrás, ya empezando a dar su punto. Aprovecharla, a que pueda difundirse, a que estos ámbitos de formación, de capacitación, de divertimento en algunos casos puedan utilizarlo. Porque ¿saben qué? Toda la gente que viene y nos visita se asombra de que todo esto lo podamos hacer en forma gratuita para todos ustedes. Nadie paga un peso por llevar adelante todo este tipo de actividades y todas estas acciones que completamos desde el municipio. Y esto tenemos que valorarlo. Pero no por nosotros que hoy nos toca estar al frente del gobierno municipal, sino porque todos somos parte aportando cada uno a lo nuestro para que podamos realmente completarlo. Hoy a nosotros y por este tiempo nos toca la obligación de administrar esta situación. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos parte de todo. Así que agradecemos mucho la obligación de ustedes compartir este momento. Pero queríamos precisamente hacerlo ahora, en este momento, en la Semana de la Patria y en el mes del trabajo. Porque en definitiva a la patria la hacemos todos. Todos tenemos nuestro granito de arena y la única forma que tenemos para que nuestra patria, nuestra nación salga adelante es aportando el trabajo de cada uno. Nosotros tenemos que mostrar que hacemos patria aquí, en esta nuestra patria chica. Por eso es importante que nos convoquemos como comunidad, para que todos los días tengamos un motivo para pensar en que algo tenemos que hacer para que esta patria chica en la cual vivimos, nuestra ciudad, nos tenga a todos los sancabrinos con el motivo de sentirnos orgullosos de vivir en ella. Así que gracias, felicitaciones. Y yo quiero aprovechar e invitarlo a Juan José para que él cuente desde adentro, porque es uno de quienes ha participado en todo esto. Y quien quiera decir algo, que pase aquí al frente y lo diga. Porque en definitiva, todos tenemos que ser ustedes fundamentalmente elementos dinamizadores para que esto siga creciendo. Así que un aplauso para todos.